Demacia tiene una monarquía, con este hay una asamblea detrás para que el reino tenga todo el poder Freljord tiene sus matriarcas, cada una maneja sus tribus como quiere Honia tiene a sus monjes, Aguastorbias tiene capitanes y Shurima solía tener un emperador Pero Noxus tiene la Trifarix, ¿qué es eso? ¿Tres reyes? ¿Tres capitanes? Pues no, no es así, así que vamos a verla Durante un largo periodo de tiempo, desde los inicios del Imperio Noxiano, se manejó como cualquier nación Si es un imperio, el que debe de gobernar es un emperador, y ese se fue manejando en todo el desarrollo de este vasto imperio Creciendo sus fronteras como principal motor Lo que nadie sabía es que cada emperador era gobernado por la Rosa Negra, el poder detrás del poder Una organización secreta, quien decidía quien gobernaba, quien vivía y quien moría La Rosa Negra estaba dirigida por la Mujer Pálida, también conocida por Leblanc, quien manejaba a los emperadores para sus objetivos Las casas nobles jugaban un papel importante en la decisión de quien los gobernaría En una última ocasión fue Boram Darwilk, un hombre que se le describía como orgulloso y que su principal meta era fortalecer a Noxus Pero para su desilusión, Boram Darwilk fue una marioneta más de la Rosa Negra El emperador hacía lo que éste le indicaba, cosas horrendas intinaturales Así como revivir a Sion con magia negra prohibida de sangre en tiempos de crisis para el imperio Sí, el imperio creció en su mandato, llegaron a dominar Surima y a extenderse al Freljord Y conforme pasaba el tiempo, Darwilk envejecía Con miedo a la muerte y el abandono del poder, Leblanc comenzó a tomar ese miedo como ventaja Dándole la idea de buscar la inmortalidad con tesoros en otras regiones Por lo que Darwilk comenzó a gobernar ya no con inteligencia, sino con descaro y avaricia Llevó a sus tropas al norte del Freljord, al mismo tiempo a Surima y a lo que todos conocemos A Honia No puedes tener a todo un imperio peleando en diferentes fuertes y esperar ganar todas las batallas Esta campaña fue un fracaso rotundo, la misma gente lo sabía El estratega y general llamado Jericho Swain fue uno de los noxianos afectados por la incompetencia del emperador Swain tenía un gran amor por Noxus, haría lo que sea por ver a Noxus crecer Y si esto conllevaba quitar al emperador, así lo haría Comenzó a idear un plan meticuloso que lo llevó incluso aproximadamente 5 años en planear Y en una sola noche, él y sus aliados dieron un golpe de estado tomando el control de Noxus en menos de 24 horas Swain, ahora más que un humano con Raon dentro de él, aniquiló a Darwilk Ante la mirada de todos sus seguidores, dejando el trono destrozado y vacío La gente de Noxus esperaba lo vidente, que Swain tomara el poder y él los guiara ahora Pero Swain tenía otros planes para Noxus, el futuro del imperio sería obtener fuerza a través de unidad ¿Qué forma de gobernar haría? ¿Un reino? ¿Una asamblea? Pues no Estableció la llamada Trifarix, el poder de tres Tres elementos, cada uno representaría los principios de la fuerza fundamentales Visión, poder y astucia Esto se explica como, si uno de los tres gobernantes con sus decisiones pudiera condenar a Noxus por su incompetencia Locura o corrupción, siempre habría otros dos elementos para detenerlo Una idea nunca antes aplicada La Trifarix cuenta con el ya mencionado Jericho Swain, el famoso gran general Algunos nobles en contra de la Trifarix aún lo ven como un criminal asesino por matar a Darwilk Swain sería la visión, aquel que gracias a sus cuervos, al demonio Raon de los secretos Y su gran inteligencia para ser estratega, vería cosas para prevenir movimientos del enemigo E incluso moverse con anticipación El otro al mando es Darius, la mano de Noxus Llamado así desde Boram Darwilk, este sería el poder Pues en toda su vida había demostrado no temerle a nada Es la fuerza de Noxus representada en un hombre Y su valentía ha llevado a Noxus a miles de victorias El tercer miembro representa la astucia Es un misterio, se le menciona como el sin rostro Es un individuo inmóvil, cubierto de la cabeza a los pies con una túnica No se ve nada de él o ella Trae puesta una máscara negra brillante Sus ojos están oscurecidos Sus manos tampoco se ven Se dice que es una mujer Pero no sabemos nada más sobre este tercer personaje y cómo llegó a la Trifarix Como primer mandato de esta Trifarix Swain retiró todos los batallones de las misiones imposibles de Darwilk Reestructuró al imperio desde cero Y en el ejército se creó la legión Trifariana El ejército más temido y siniestro Solo la élite de la élite llegaron a ser los Trifarianos Guerreros con armaduras metálicas negras oscurecidas La Trifarix no solo llegó como nuevo poder Sino que rompó el poderío de la rosa negra sobre Noxus Swain no está cerrado a trabajar con ellos y es para un mismo bien común Se dice que el trono que usaba Darwilk sigue vacío Pues ya no hay más un emperador Entonces una nueva era de gloriosa conquista para Noxus ha llegado Y esta ha sido la información que tenemos sobre la Trifarix Y la verdad es que me encanta, me encanta leer esto Y la verdad es que hay una historia que quiero traérselas Donde vemos como la gente de fuera o la misma gente de Noxus Ve a la Trifarix y se me pone la piel chinita Ver como se nos redacta al llegar a estar enfrente de estos tres personajes Me encanta bastante Siento que la Trifarix es un método de gobierno muy muy bueno No es como una monarquía, no es como un emperador No, aquí están estos tres para llevar al imperio de Noxus a su máximo esplendor Dime tú que piensas de la Trifarix ¿Te gusta esta forma de gobierno? Dime que piensas de todo esto en los comentarios Y nos vemos hasta el próximo video